Hola, soy Rebeca. Bienvenido al curso de arrabal francés. Hoy vamos a empezar con los saludos y las despedidas en francés. Entonces, saludo en francés se dice salutación y despedida se dice adieu. Salutación y adieu. ¿Cómo se dice hola? Pues hola de manera informal se dice salut. O la manera formal para decir hola sería bonjour, que significa buenos días. Entonces, salut es informal y bonjour es formal. Y para decir buena mañana, que se usa poco, en francés se dice bon matin, pero no se utiliza muchísimo. Lo que se utiliza más es buenos días, que sería, como ya he dicho, bonjour. Y también para decir buenas tardes, de las doce a las seis, se dice bon après-midi. Bon après-midi. Pero se utiliza más como despedida. Y para decir buena tarde, de las seis, de la tarde y por adelante, se dice bon soir. Bon soir. Buenas tardes. Buenas noches se utiliza como despedida. Y en francés se dice bonne nuit. Bon nuit. Buenas noches. Después hay otra manera para saludar, para despedirse. Y, por ejemplo, una manera informal en francés para decir hasta luego, sería salut, como ya hemos dicho. Salud, entonces significa hola y hasta luego. O hasta luego, que se puede decir también a plus tard, a plus tard, que sería nos vemos después. A plus tard. La manera formal de despedirse, como adiós, en francés se dice au revoir, au revoir, adiós, au revoir. Si no, para decir hasta mañana, es muy simple, muy sencillo, y se dice à demain, à demain, hasta mañana. O hasta la semana que viene, sería a la semaine prochaine. Hasta la semana que viene, a la semaine prochaine. Y para desear un buen día a la persona, se dice bonjourné, que sería que tenga un buen día. Para decir que tenga una buena noche, sería bonsoiré. Entonces, bonjourné, que tengan un buen día. Y bonsoiré, que tengan una buena noche. Y para responder gracias igualmente, es muy fácil. Se dice merci a vous aussi. Merci a vous aussi. Entonces, hemos hecho los saludos y la despedida en francés y hemos terminado con el video uno. y nos vemos la siguiente siguiente.